La forma, posición, fortaleza La forma con la que se ejecuta esta composición no otorga fortaleza Mis pais acompañan esta travesía Idolatría al rap y toda su sabiduría Entre luz y penumbra se fortifica y se derrumba Zumban, si es que no extraes ese ruido Aguja con los que dibujan un trato desconocido Se pierden entre recuerdos y olvidos Recuerda los motivos, concuerda con tus sentidos Con puerta que fue abierta para quien traspasa esta frecuencia Más allá de sus oídos y rompe con el esquema Este testimonio con flema se inflama En llamas cuando la garganta se inflama Se drenan tu sangre si no lavas la mugre Hacerlo si es urgente al mismo tiempo que me urge Deduje el trance en el alcance que conduje en este buque Rumbo a tierra de nadie en el estado que induje La salvia vuelve a su raíz, mi invierno mis adentro Mi inclinación por viejos cuentos Tiempo consumido por la impaciencia Extraño sueño, ojos cerrados directo a la fuente Aceptan cuesta caro, cuesta arriba por expectativa Caída libre del puente entre mi mente y la flema Dame romé para esclarecer Me apetece bailar solo por placer Sin culpa, abundan brujas y rutas Purga de envidia la virtud de mi hermano No se tranza, síndrome ya sin pie Música sana, deuda, la matriz de la ansiedad De carnada ha estado mi calma Hambriento de historia, mi memoria está corta Como el día, un entendimiento, un sorbo de agua Y a la cama Cada uno de tus actos trae repercusión Redacto la oración, error recurrente en la ejecución Salario mínimo, seduce y sin tocar Se rompen paradigmas cuando te dignas hablar Si se apaga la ampolleta es que no se puede forzar Por salir a recordar en deble por la ciudad Iluso y mi escape gobernado por intrusos Es la que cuando no se suda y desciende el pulso Pulsa el botón rojo, la tierra no claudicará Números de lotería, compran fina artillería Jugando con pillería Solo se consigue ser del nivel Suaves pinceladas con sabor a malestar Magia en tu boca, escupos en el vertedero Vertiguero desnuda y sin peros que no flotan Flecta las rodillas al son de un mundo honesto Al mando está el nefasto que segrega y deja un resto Asunto de macaco, apunto un verso flaco Como piojo me lo saco Destapo esta poesía, profecía envuelta en vapor Lapio, el tumulto recorro Oculto bajo un gorro, ya sin punto de socorro De mirar profundo pero corazón cachorro Me decía, lo que parece el fin no es más que el punto de partida Uno, dos, tres, pasa el mes, pasan los días Uno no ve cada vez que la vendía Lección y pa' adelante, mala intención y ambición en tantas partes Punto y aparte, crezco y agradezco por mi gente tan brillante Errante Ante tanta interferencia Seguimos en la búsqueda metódica y verídica frecuencia Con intención, atención y paciencia Dando la bendición para que la planta crezca Camino y no entiendo Como tanta gente sufriendo Y otros están riendo Es simple la secuencia Sútil fragancia Que llega y deja la evidencia Ritmo que te deja la sentencia Pa, 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 pa Ritmo que te deja la sentencia Ritmo que te deja la sentencia